Hola, estamos en un nuevo tutorial de mi aula virtual centralina. Bien, hemos vivido ya cuatro semanas de formación, cinco sesiones presenciales, y es momento de cerrar todo esto preparando nuestros cursos para la llegada de los estudiantes. Próximamente veremos en el mes de junio. Para lo cual, quiero empezar recordándoles el triduo, es decir, cómo trabajar de ahora en adelante. Esto fue compartido en las presentaciones de cada una de las sesiones. Nosotros, como profesores de la Universidad Central, debemos trabajar sobre dos espacios. Teams, para lo que son las conferencias virtuales presenciales, es decir, los encuentros en tiempo real. Y hemos trabajado muchísimo este mes entero sobre lo que es el Moodle. Entonces, tenemos que preparar ambos espacios, tanto el Teams como el Moodle, para recibir a nuestros estudiantes. Entonces, voy a empezar por el Teams. El Teams va a ser la herramienta que vamos a utilizar para cuando hablemos presencialmente a través de la cámara con los alumnos. Entonces, recuerda que siempre en Microsoft Teams es mucho mejor ejecutarlo desde la aplicación y no desde el navegador web. Así que la recomendación es que ya debes tener instalado y funcionando el Teams de tu computadora. Una vez que entras al Teams, ¿verdad? En la parte izquierda vas a ver algo llamado equipos. ¿Sí? En la parte izquierda vas a ver llamado algo equipos y es aquí donde están listados todos y cada uno de los equipos que tú tienes. Si tú llevas la vista hacia la parte superior derecha, vas a encontrar algo que te pone unirse a un equipo o crear uno. Te damos un clic a unirse a un equipo o crear uno y nos arroja a esta ventana donde nos pone crear equipo. Te doy un clic en crear equipo. Aquí selecciono, tengo varias opciones como ustedes pueden ver, pero aquí voy a seleccionar clase, debates o proyectos de grupo. Clase. Los llevo a una ventana en la cual nos pone crear el equipo y nos dice, a ver, coloque el nombre del equipo. Aquí voy a yo a colocar el nombre de mi asignatura y mi nombre. Por ejemplo, este ciclo 2020 en mi facultad me han dado una asignatura que se titula Optativa 2. ¿Sí? Optativa 2. Le pongo el ciclo 2020, ¿verdad? Y al lado, pues, mi nombre. Excelente. ¿Sí? Si quiero colocar una descripción, la cual es opcional, pues, lo puedo hacer como no. Y le pongo siguiente. En ese instante, el sistema se pone a pensar y nos dice, agregue personas a Optativa 2. 2020, profesor Pablo Araujo. ¿De dónde van a salir los estudiantes? De las listas que se van creando en el SIU. Entonces, mira. Voy al SIU. ¿Verdad? Y me coloco aquí. Voy a buscar el SIU. SIU de la Universidad Central. Entro a la parte de académico. Ingreso con mi usuario y contraseña de la manera que nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Autentifico que no soy un robot. Me pide buscar montañas y colinas. Yo creo que son todas. Sí, todas estas podrían ser. Le pongo verificar. Comprueba que no soy un robot. Le pongo ingresar. Y me arroja el sistema. Dentro de lo que es reportes de grado, tengo yo algo que me coloca estudiantes. ¿Sí? Entonces, selección de periodo académico. 2020. La carrera de Ingeniería Química. El nivel, esto es de séptimo. ¿Sí? Entonces, si tú ves, ya me aparecen, no cierto, listados los estudiantes. Entonces, que ya están matriculados en mi asignatura para este semestre 2020. Entonces, lo que yo hago es copiar uno a uno, está el mail institucional, copiar aquí, lo paso al Teams. Y es pegar. En ese instante va a buscar el sistema, el nombre de la persona. Y así voy haciendo con todos y cada uno de los estudiantes. Esto es un proceso que tenemos que hacerlo nosotros como profesores. Uno a uno, copiamos el nombre del estudiante que ya está matriculado en nuestra asignatura. Le ponemos pegar. El sistema lo busca. Voy a hacer con cinco personas del ejemplo. Copiar. Pegar. ¿Verdad? Busca. Excelente. Y aquí, esta última persona. Luego ya completaré los nombres de todos mis estudiantes. Bien. El instante en que ya tengo aquí todos los nombres de los estudiantes, le coloco agregar. ¿Sí? El sistema verifica que estén aquí los nombres. Excelente. Le pongo cerrar. Entonces, ya he creado la asignatura de optativa. ¿Verdad? Tengo aquí mi lista de estudiantes. ¿Dónde lo puedo ver? En la parte central, junto al nombre del equipo, aparecen estos tres puntitos. Un clic aquí. Y le pongo, fíjate, administrar equipo. Para mirar quiénes están en la lista. Dentro de administrar equipo, mira, aquí está el propietario que soy yo, el profesor. Y aquí están los estudiantes que yo he agregado. ¿Cómo agrego más estudiantes? Procedimiento similar. Nos colocamos junto al nombre de la asignatura, los tres puntitos. ¿Sí? Y le colocamos agregar miembro. Agregar miembro y nos lanza exactamente la misma ventana que teníamos antes y pues puedo ir yo adjuntando los nombres de mis estudiantes. Como te mencionaba antes, esto es un procedimiento que tenemos que irlo haciendo nombre por nombre. Así nosotros nos aseguramos de que las personas que están matriculadas van a estar dentro del Teams. Perfecto. Le pongo cerrar. Y así voy a ir completando poco a poco la lista de mis estudiantes. ¿Cómo programar una clase? Para programar una clase tenemos dos caminos. El primer camino es entrar al canal general del grupo de Optativa 2, en este caso del ejemplo, llevar la vista hacia la parte inferior y nosotros vamos a ver esta camarita que ustedes ven aquí. Le doy un clic aquí y le pongo aquí programar una reunión. Le doy un clic en programar la reunión y me arroja a esto. Fíjate, título, clase 1, asistentes, no hace falta colocar y pues en función del horario que yo tengo asignada para la asignatura, ¿dónde encuentro el horario? En el CU. Me paso acá al CU. Le coloco aquí, fíjate, regresar porque estaba en la lista de los estudiantes. Me pongo en reportes de grado y voy a horarios de clases por periodos académicos. Dentro de horarios de clases selecciono mi periodo académico. Le pongo buscar y mira, aquí aparece. Entonces, mi asignatura la tengo el día viernes de 14 a 16. Entonces, pensemos, ¿no es cierto?, de que yo voy a colocar el día viernes. Voy a suponer en este ejemplo de que pensemos clase el primero de junio, ¿verdad? Y lo voy a colocar el viernes 5 de junio, mi primera clase. Mi horario me dice que voy de 14 a 16. Pues aquí busco, ¿verdad? De 14. De 14. Esto está desde las 2 p.m. hasta las 4 p.m. ¿Sí? O puedo programar sesión a sesión. Voy a programar, qué sé yo, de 2 a 3. Y luego programaré otra sesión de... Y aquí debo fijarme que el canal, el está, es optativa para el profesor Pablo Araujo General. Muy bien. Y le coloco enviar. Entonces, de esta manera, ya he preparado la clase, la primera clase, ¿no es cierto?, suponiendo de que empezamos clase primero de junio. Si no tenemos todavía una fecha en la cual empezamos clase, pues simplemente modificamos esta sesión. ¿Cómo modifico la sesión? Me voy a calendario, llevo la vista hacia la parte izquierda del Teams, voy a calendario, ¿sí? Me ubico en el día, ¿verdad? Esto lo programé para el 26, me ubicaré... No, para el primero de junio, era verdad. Ah, para el viernes 5 de junio. Voy a encontrar aquí la clase. Le doy doble clic y digo, no, no, no. Esto no empiezo el 5 de junio. Voy a empezar otro día, voy a empezar el 12 de junio. Esto cambiará, porque todavía no tenemos una fecha exacta de empezar el semestre. Pero bueno, este es el procedimiento. Y le pongo enviar actualización. Y ya está. Regreso a mi equipo. Y aquí, mira, ya está cambiada la clase del 12 de junio. Listo. Entonces, este es el procedimiento para dejar preparado el Teams. Recordemos, el Teams nos va a servir para lo que son las videoconferencias. Los encuentros virtuales presenciales. Desde aquí, ¿dónde? Según nuestro horario de clase, lo que nosotros hacemos es abrir este espacio, colocar la lista de los estudiantes y programar las clases. Y nos reunimos. No hace falta enviarles ningún link. No hace falta enviarles nada a los estudiantes. Ellos, ya al matricularse, cuando nosotros coloquemos sus nombres dentro, ellos ya van a ver ahí su nombre listado y van a decir, perfecto, esta es la clase que yo tengo. Y en el calendario les va a asomar la hora y la fecha en la cual nosotros hemos preparado la clase. Por eso digo, no hace falta enviarles link alguno, ni invitarles, ni nada. Ahora, arme usted el espacio en el Teams, en todos los equipos, arme un equipo con el nombre de su asignatura y su nombre para que el estudiante la reconozca y agregue las direcciones de correo electrónico una a una de sus estudiantes. Listo. Este es el paso uno. El paso dos es tener listo el sistema en el Moodle para el aula virtual, que ya lo tenemos, ¿verdad? Mira, voy a salir de aquí del SIU, me voy a venir acá al campus virtual de la universidad, accedo con mi usuario y mi contraseña de manera habitual, como ya lo conocemos, clic. Y en mi área personal, ustedes pueden mirar que ya el departamento de sistemas ha creado para mí el espacio de la optativa 2, que la tengo aquí, ¿verdad? Cada uno tiene su materia. Le doy un clic aquí. Entonces, claro, esto es una materia absolutamente nueva. Ustedes pueden ver que todavía no tengo cargado ningún recurso ni ninguna actividad y lo voy a hacer. Pero mira, es genial para el ejemplo. ¿Por qué? Porque puedo configurarlo y dejarlo listo para que los estudiantes lleguen. ¿Cómo lo hago? Sobre el sello de la universidad central, voy donde están las tres líneas de color blanco, coloco participantes. En participantes, pues, aparezco solo yo, como ustedes pueden ver. Me voy a la ruedita, a la mejor amiga, y le coloco métodos de matriculación. En métodos de matriculación podemos ver que tenemos dos opciones, automatriculación estudiante y la matrícula manual. En este caso, fíjate, la automatriculación estudiante la tengo con el ojito cerrado. Llevo mi vista hacia la parte derecha y lo tengo con el ojito cerrado. Abro el ojito para activar, ¿sí? Y le doy un clic en la ruedita. Y me aparece automatriculación. Aquí nosotros tenemos que tener presente tres cosas. Debe aparecer habilitar las matriculaciones de existente, sí. Permitir nuevas matriculaciones, sí. Y acá, clave de matriculación del grupo de usuarios y activamos el sí. O sea, deben estar los tres sí presentes. Sí, sí, sí. No hace falta ahora aquí colocar una clave de matriculación porque la clave de matriculación se las vamos a proporcionar en el grupo. Si descendemos nuestra vista, descendemos nuestra vista, llegamos a una fase en la cual nos pone fecha de inicio y fecha de límite. Esta fecha de inicio y fecha de límite son las cuales tu curso admite matriculaciones. Voy a habilitar las fechas de inicio. Estas dos fechas no coinciden con las fechas de inicio y de cierre del semestre, sino son las fechas en las cuales tu curso en Moodle acepta matriculación. Entonces, mi curso en Moodle va a aceptar matriculaciones desde el primero de junio del 2020 a las 7 de la mañana. Excelente, y va a cerrar el periodo de matriculación, imaginémonos, el 15 de junio. Estas fechas las podemos modificar, pero más o menos las estoy haciendo ahora por el ejemplo. Entonces, desde el 1 al 15 de junio, mi curso va a aceptar matrículas. Dar de baja a los inactivos después de, yo recomiendo activar esta opción. Es decir, un estudiante que no entre durante 30 días a mi curso en Moodle, el sistema se va a encargar automáticamente de sacarlo fuera. Perfecto. Y ya está configurado. Excelente. Bien, está configurada la opción de la matrícula. Tenemos que configurar ahora los grupos. Cada curso debe tener al menos un grupo y un agrupamiento. Entonces, voy aquí a las tres líneas sobre el sello, a las tres líneas blancas, fíjense. Llevo mi vista hacia la parte superior, veo el nombre de mi materia, veo el sello de la universidad central y arriba tengo tres líneas. Doy un clic en las tres líneas, me ubico nuevamente en participantes. A la ruedita, a la mejor amiga y coloco grupos. A la ruedita, a la mejor amiga y coloco grupos. Cada curso debe tener al menos un grupo. Entonces, mira, creo un grupo, voy a dejar esto aquí, y aquí pongo, qué sé yo, grupo 1 o paralelo 1, como tú mejor te convenga. Y clave de matriculación. Aquí le das tú la clave de matriculación al estudiante, fíjate. Y este, el sistema lo que nos pide es de que tengamos una mayúscula, una minúscula, un número y un signo. Entonces voy a colocar, para este caso, listo. Una mayúscula, una minúscula, un número y un signo. Puedo mirar la clave, mira, mira la clave y tengo una mayúscula, una minúscula, el puntito y el 2020, listo. Esta clave te sugiero que la escribas en un papel para que no te olvides. Le pones guardar cambios. Bien, está creado el grupo, claro, aparece el cero. Dentro, todavía no tenemos estudiantes matriculados, ahora tenemos que crear el agrupamiento. Creo el agrupamiento, creo un nuevo agrupamiento. El nombre del agrupamiento, por sugerencia, te digo que tenga el mismo, el mismo nombre que el grupo. Guardo los cambios. Fíjate, entonces tengo el nombre del agrupamiento, los grupos que me dicen ninguno, como debe ser. Y si llevo la vista hacia la parte derecha, al pie de editar me aparecen estos tres símbolos. Le doy un clic aquí en la personita. Entonces me lleva a esta ventana. Entonces en la parte derecha tengo grupo 1 y la agrego dentro del agrupamiento. Entonces, y ya está. Pico, agregar. Regreso al agrupamiento, ya me dice, tengo un agrupamiento y un grupo. En este instante, el curso está preparado. En la primera sesión presencial que tú tengas con tus estudiantes, en el Teams, ¿verdad? En esta clase de ejemplo que la puse para el viernes 12 de junio, les voy a decir, señores, señoritas y señores, muy buenos días. Para que ustedes puedan acceder a todos los recursos del campus virtual, tienen que matricularse con la siguiente clave. ¿Y qué clave es la que le proporciono? La clave del grupo de usuarios, la clave que yo he colocado aquí en el grupo de usuarios. Y esto ya está. Hay que chequear una configuración adicional. Me regreso a mi curso, al tema principal del curso. Voy a la ruedita a la mejor amiga. Edito los ajustes. El instante que le pongo de editar ajustes, fíjate, este curso tenía ficha de inicio el 24 de marzo. No iniciaremos el 24 de marzo. Pensemos que iniciamos el 5 de junio, yo no lo sé. ¿Sí? Ficha de finalización del curso está bien el 30 de septiembre. Excelente. Muy bien. Pero, llevo mi vista hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y llego a grupos. En grupos tengo que decirle grupos visibles, para poder ver los grupos, ¿verdad? Y agrupamiento por defecto, ya te va a aparecer aquí el grupo 1 que creamos antes. Y le coloco guardar cambios y mostrar. En este instante, tanto el Teams como el Moodle están listos y preparados para recibir a los estudiantes en este ciclo académico 2020. Este ha sido un nuevo tutorial de mi aula virtual centralina.